¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Villa Quildea, al Quildea Village, un concepto chic y único de compras. La Villa Quildea abre desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, sábados, domingos, lunes, martes y miércoles. Y desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, jueves y viernes. La Villa Quildea fue fundada en el año 1992 y es una de las 9 colecciones de villas de compras Bicester por Value Retail. El propietario de Quildea Village es Hammersall, la gigante internacional. Quildea Village es el hogar de 100 boutiques de moda internacionales. Realmente no te lo podés perder. Y además, hay marcas de estilo diario que incluyen otras como Armani, Boss, Coach, Ayan, Von Fansenberg, Day, K&N, Wild, Muldberg, Prada, Adidas, Aboca, Calvin, Clay, Eco, Fossil, Kesson, Nike. ¡Guau! Y más. Puedes también comprar en persona virtualmente. Hay marcas internacionales, pero también se encuentran las irlandesas. Sí, diseñadas por Luis Kennedy. Tiene todos los servicios. Puedes cenar y también disfrutar. Mmm, Creperi Ancelis, Butter Chocolate Cafe, helados Murphy. Y también, mmm, The Rolling Donuts y Burger Bay. También disfrutar de las opciones al paso cuando exploras la villa. Hay servicios de ballet, mapa interactivo en el celular, área de juego para niños. Tienes habitaciones para cambiar al bebé, para alquilar carritos para el bebé y para los niños. Y también sillas de ruedas, un lugar para estacionar los autos sin problemas. Y si son autos eléctricos, también tienes los cargadores electrónicos y distintos servicios. Porque realmente hasta tienen un lugar donde cuidan tus mascotas mientras te vas de compra. Si te gustó el video, no te olvides darle like, pulgarcito arriba, compartir con tus familiares y amigos. Y por supuesto, suscribirte a mi canal de YouTube, Ada Zagaglia. Donde encontrarás una variedad enorme de temas. Y también a muchos escritores internacionales que comparten su cultura. Música, arte, letras, libros. Desde ya, muchas gracias. Desde la villa Kildea. Condado Kildea. República de Irlanda. Ah, y casi me olvidaba. Recuerda ver el video sobre la ciudad de Kildea. Porque está muy cerquita de la villa. Y por supuesto, no te la podés perder. Es la séptima ciudad en el condado de Kildea. Con una historia apasionante. Sede de Brigitte. Nada menos que la diosa celta. Y también la santa. Santa Brigitte. Muchas gracias a todos. Ada Zagaglia. Música, 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 Música.